Hola Tomás, Tomás La cosa es así, ¿sabes? Caquita para las mamás Bueno, ya somos un hospital ¿La teacher? Mira el cabezón Uy, ¿qué hace? Y eso me ha hecho ser una persona insegura, llena de complejos Bueno, ¿tú me dirías? Pues esta es mi situación real Bueno, 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 buenos días No voy a hablar muy alto Voy a encender la tele Voy a encender la tele para cuando se desperta Martina que ya tenga los dibujitos puestos Y ya está Bueno, pues me he levantado para llevar con la Martina porque cuando puedo y el trabajo me lo permite estar con el turno cambiado estando de tarde pues me gusta llevarla en aquella si no la tiene que llevar Tamara la lleva y la recoge cuando yo estoy de mañana entonces cuando estoy de tarde aprovecho para por lo menos eso, poder llevarla porque a mí me gusta llevar a mi hija al colegio me hace también ilusión pero bueno, así no os creáis porque en cuanto lleve a Martina y vuelva no nos tenemos que ir así que Tamara se empezará a levantar dentro de nada con mía, que creo que además la da una noche bastante pésima para ir a conocer a Nicolás que es el hijo de nuestros amigos Roberto Ibero así que así que nada, aprovechar a ver ahí por la mañana porque al no estar Martina pues es más sencillo coger e ir que si vamos toda la familia además es que si vamos todos Martina es un caos tengo unos pelos que me da bastante igual porque me voy a despertar va a ser un caos porque Martina no se está quieta como tiene que ser ahí está mi disfraz y nada eso voy a llevar a Martina al colegio y... volveré y nos iremos unos días que yo no os he dicho nada ha empezado el vlog hoy Jonathan y... nos vamos ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Ya lo he dicho? antes te he llevado a Martina al colegio si y nada pues eso que nos hacemos ilusión poder conocer al pequeño por fin después de todo lo que se ha retrasado el niño en salir se me va a subir si que es raro es que me ha puesto una sudadera pero yo creo que es como muy corta y se me va a subir cada dos por tres que no que me queda que queda muy feo ya está mi estilista yo no tengo ni idea oh que bonito como me abrazo cuando éramos novios que andábamos así cogiditos te acuerdas cuando nos cogíamos de la mano que dices es eso y vamos a conocer a Nico y tenemos muchas ganas porque para nosotros pues eso es como sabes como Ian, Daphne son como nuestros sobrinos ¿sabes? y nos hace mucha ilusión y ayer cuando fuimos a Madrid que lo visteis en el blog pues le compramos unos detalles y ahora nos falta comprarle unos bombones a la mami ¿sabes? que hay que acordarse de ella porque y Jonathan quería comprarle algo a Robert porque dice que al papi nunca se les compra nada claro se estáis abandonados a la madre que si flores que si bombones que si... al papina y que quieres comprarle algo a ver a ver a un papi que acaba de ser papi se puede comprar una pelota entre tres si se le puede regalar mira hay sitios unas tijeras para que corte los mandos de la ley osea aparte una papelera para que vaya tirando su consola aparte que evidentemente lo digo por el hecho de que la mamá va a estar muy pendiente del papi cuando la mamá se frustre muy pendiente del nene perdona y cuando la mamá se frustre pues lo va a pagar con el papi a la toma a la toma caquita para las mamás es que tu no le haces esto o tu no le haces tal o tu no le haces tal ¿sabes? así soy yo vamos si tú y todas las chicas que están viendo que son madres también son madres si la verdad es que a veces pago mis días malos con Johnny mira el pobre y entonces entonces es eso hay que comprarle hay sitios en los que tu pagas un dinero y te dejan romper todo lo que quieras pues una entrada de esos ah un spa un spa también sería bueno claro para el papi pero a ver y para la mami también claro es lo que te iba a decir no quiero decir que el papi vaya a ser el más agudo del mundo o cosas así pero no lo normal sería que sí el papi va a estar agudado porque va a querer ayudar y no va a poder ayudar prácticamente mucho a alguien le pasaba pues eso que como doy pecho muchas veces quería ayudar o sea dan no y nos pasa actualmente como mía ha comido tanto del pecho ha sido tan demandante mira un globo ha sido tan demandante del pecho lo que pasa es que por las noches mía quiere con mamá no quiere con papá entonces cuando mía da una mala noche se la come mamá porque no va a querer conmigo y claro mamá se frustra y yo le digo ¿pero qué hago? la cojo y llora manzo la situación ahí va mía de vez en cuando que se está haciendo la loca en plan esto no va conmigo no queremos mucho lamentablemente porque pues tenemos que ir a por Martina a hacer la comida entonces me tengo que ir se tiene que ir al trabajar bueno ya estamos en el hospital hemos entrado y le hemos dado una buena le hemos dado el regalo no lo han abierto todavía pero es que nos han echado justo hemos entrado y nos han echado porque van a bañar al bebé le iban que he dicho hola vaya la hija y nada así que ahora esperando aquí y a entrar otra vez está muy grande es enorme 4 kilos 100 gramos prácticamente seguramente ha pesado y todo muy bien así que muy bien vea ha sido un poquito fastidiada la mujer pero bien pero bien cosas normales del postpartum del postpartum así que nada vamos a esperar aquí un ratito y ahora en 10 minutillos volveremos a entrar mi mierda en plan ay coriñoso que me voy a dormir mamá no me mires tan seria eh mía es más sosa va a su rollo mía eso sí Marti que guapa has salido tú del cole hoy de que te has disfrazado quien te ha pintado la tícher la tícher sí sí y de que te ha pintado la tícher la tícher voy a pintarlo en blue de cat no de blue de blue sí no de black sí de black ya estás dando un besito no estoy diciendo hola hola y lo has hecho de menos sí ya ya Marti que la amobias hija está enfadado el perro porque eres un gato mía llorando desconsoladamente y Martina que se ha dormido en el carro de una forma muy extraña ay madre mía ay madre mía no entiendo cómo puede estar tan cansada mía 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 y todavía le dura un poquito el resfriado, vaya, que no se consigue poner 100% buena, así que nada, la verdad es que ha comido muy poco, y eso que teníamos macarrones, que es algo que le gusta y le suele apetecer, pero vaya, que no ha querido comer mucho, y nada, se ha tomado un ratito en el sofá a ver los dibujos y se ha quedado dormidita, así que para no molestarla mucho, nos vamos a ir a la habitación, me hallo hasta que se despierte Martina, y vamos a jugar un ratito. Con chubletillas, si tuviese que definir en una palabra a mía es curiosa, es que está atenta de todo, todo lo capta prácticamente a la primera, se fija muchísimo en todos los detalles, cómo juega su hermana, cómo habla su hermana, qué hace su hermana, es que es increíble, de verdad. Mira el cabezón, uy, qué hace, pita, pita el cabezón, y mira, si conmojemos esta flor amarilla, se la metemos en la cabeza al cabezón, a ver cómo se la mete mía, uy, a ver tú, esta flor roja, a ver tú, a ver tú cómo la metes, casi, 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 ay, 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 a guardar, A guardar A guardar Voy Para mí Mua Y bueno muchibletillas Sé que el otro día me preguntasteis un montón En el directo que hice Lo dejaré por aquí por las tarjetas Por si os interesa Acerca de cómo estoy yo Porque sabéis que pasé una mala raza En los meses anteriores Entonces os preocupasteis un montón Y hablé un poquito así por encima Y parece que os preocupé A muchas de vosotras Y os dejé así O sea me hicisteis un montón de preguntas acerca de ello Y es que a veces me cuesta mucho El abrir mis sentimientos Y contaros cosas Que son de lo más natural del mundo Son sentimientos que Yo creo que casi todo el mundo Pasamos alguna vez por ellos Porque yo soy una persona normal y corriente Y me encanta Pues contar mis cosas Porque creo que entre nosotros Nos podemos ayudar Ya que creo Que hay muchas chicas Que a lo mejor están pasando Por la misma situación que yo O que ya han pasado Y ellas Me pueden dar consejos a mí De cómo ellas han superado Esas circunstancias Entonces creo que Es una comunidad súper bonita La que hemos creado Pues eso De mujeres Normales y corrientes Que tenemos nuestros más Nuestros menos Que tenemos días súper buenos Que tenemos días horrorosos Que tenemos rachas buenas Y que tenemos rachas malas Pues como todo el mundo Entonces a mí me encantaría ¿Sabes? De verdad O sea A veces explicar Sentimientos O explicar circunstancias Que me pasan En mi día a día Pero A veces me cuesta A veces me cuesta Explicaros Ciertos sentimientos O ciertas circunstancias Que creo que Algunas personas malas Algunos haters Se pueden aprovechar En mis momentos más débiles O en mis momentos malos Pues para hacerme más daño aún Y es una pena Porque Muchas veces Entre Nosotras Entre las mujeres Somos las peores Y lo que no logro entender Es que Estamos luchando Tanto para Para que se deje atrás El bullying Para que No se acose a las personas Y es una pena Ver Que entre mujeres Nos insultamos Nos metemos Con los defectos físicos O con ciertos defectos Yo entiendo Obviamente Que yo me expongo En internet Y pues que puede haber Opiniones buenas Opiniones malas Pero no es No es necesario Llegar al insulto Ni faltar al respeto Ni Ni hacer sentir mal A las personas Porque creo que Es algo Que de verdad Que no hace Bien Ni a esa persona Que lo escribe O que lo hace Ni a nosotras mismas Pues eso Que ojalá algún día Nos pongamos en la piel Del otro Y Y nos empecemos A respetar Aunque no tengamos Las mismas Opiniones O la misma Manera de ver La vida O no comportamos La misma forma De criar A nuestros hijos Pero Respetarnos A nosotros Y sobre todo Respetar A los niños Que al fin y al cabo Yo estoy Con la conciencia Tranquila Porque No considero Que esté haciendo Nada malo Ya lo he dicho Que para mí Mi mayor miedo Es fracasar Como Como madre Yo me he criado Con mis abuelos Y para mí Es súper importante Que el día de mañana Mis hijas No me puedan echar Nada en cara Que para ellas Soy la mejor madre Del mundo Y me da muchísimo miedo A fracasar Como mamá Y También me da mucho miedo A fracasar Como pareja Pero Tengo muchos Miedos Como todas las personas Pero bueno Supongo que yo Intendo hacer Lo mejor que puedo Lo que creo Que es mejor Para Tanto para Mi familia Como para mí Y no considero Que esté haciendo Daño a nadie Y si Y si alguna vez He hecho daño A alguien O alguien se ha podido Y bueno Y si alguien se ha podido Sentir alguna vez Ofendido conmigo Con mi forma De ser Con mi Mi forma De contestar Con Lo que sea Pido disculpas De verdad Que yo cuando hago Las cosas No las hago Con la intención De ofender Ni hacer daño A nadie Pero a lo mejor Pues Como todo el mundo Nos ha podido suceder Pues aquí en Youtube Se pueden malinterpretar Las cosas O yo he podido decir O hacer un comentario Que haya podido Ofender a alguien Pero nunca ha sido Mi intención Ofender a esa persona Ni hacerle daño O me he alterado En algún comentario Porque me ha ofendido Algo Pues también quiero Pedir disculpas Porque Sé que soy una persona También Muy insegura Seguramente Por las cosas Que he vivido En mi Juventud O en mi adolescencia Y Soy una persona Pues que Me tomo las cosas Como a la defensiva Y a veces Puedo contestar mal Pero de verdad Que no es mi intención Y bueno Pues lo he dicho Que soy una persona Normal y corriente Con sus cosas buenas Con sus cosas malas Con sus días buenos Con sus días malos Con sus rachas buenas Con sus rachas malas Con todo Con sus defectos Con sus virtudes Con mil cosas O sea Yo os lo he comentado Y creo que En más de una ocasión Me he considerado Toda mi vida Una persona Bastante Tímida Insegura Ahora ya no tanto La verdad Ahora ya me empiezo A abrir un poco más También me empiezo A creer Las virtudes Que tengo Y las cosas buenas Que hago Pero Supongo que por Sobre todo Cuando las veo A ellas Veo algo bueno Debo de hacer Porque son maravillosas Que eso Que he sido una persona Muy insegura De mi misma Supongo que por lo que He vivido En mi juventud En mi infancia En mi adolescencia Y eso me ha hecho Ser una persona Insegura Llena de complejos Que no me creía Las cosas buenas Que hacía O me pesaban a mi Las cosas malas Que tenía En una balanza Siempre Me pesaba Más las cosas malas O veía más Mis defectos Que mis virtudes Pero bueno Gracias también A la familia Que tengo A mis amigos A mi gente De alrededor Que también Pues sobre todo A mi marido Que me dice Las cosas buenas Que hago Me hace sentirme La persona más bonita Del mundo Y me ayuda muchísimo A reforzar Mi autoestima Pues Creo que también Eso me hace Ahora mismo Ser mejor madre Mejor persona Y mejor mujer Y nada Pues eso Que también comprendáis Que la persona Que está detrás De una pantalla Pues es una persona Y que yo os pido Mil disculpas A las personas Que alguna vez Os hayáis podido Sentir ofendidas Con mi forma De hablar Con mi forma De ser Si alguna vez He dicho algo malo Que no ha sido Mi intención Pero sí que sé Que alguna vez He actuado Muy impulsivamente Que soy una persona Que me tomo Las cosas muy a pecho Que Bueno Que me equivoco Que me equivoco Y mi niña Que la quiero yo Mucho 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 La quiero Mucho 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 Sí A mi niña A ver Uy que está mucho Más guapa Sin tete ¿Verdad? Con chubletillas Que la quiero yo Mucho Venga Toma el tete Anda Y bueno Y bueno Algún día Cuando me sienta preparada Os hablaré Más detenidamente Sobre Mi autoestima Cómo Era yo Antes Todos mis complejos Que sigo teniendo Muchos complejos Y Y sobre esos temas Que seguramente Que entre todas Nos podamos ayudar Y nos podamos Dar consejos Útiles Las unas a las otras Porque nos tenemos Que apoyar Señoras Nos tenemos Que cuidar Entre nosotras Y nos tenemos Que querer Las mujeres Y respetarnos Las unas a las otras Aunque tú tengas Diferente forma De ver la vida Que yo Aunque tú tengas Diferente forma De criar a tus hijas Que yo Aunque tengas Una forma Totalmente Diferente De vivir la vida Nos tenemos Que apoyar Y respetar Porque sería Muy aburrido Si todas Fuésemos Iguales Vaya tostón Que me has dado Mamá Vaya sueño ¿Qué tostón? ¿Ya se ha acabado? Pues menos Bueno, tú dirías Pues esta es mi situación Real Ahora mismo Como veis Mía Sin parar de llorar Vamos Una locura Martina Que Vamos Ha vomitado Parecía una fuente De lo que ha vomitado Mi niña Con 38 y media De fiebre Está la pobre Fatal No para De vomitar Mira mi niño Ahí tiene la bolsa Por si le entran ganas De vomitar ¿Verdad cariño? Chufletillos Lo dicho Que Martina Está fatal Pero fatal Lo que no entiendo Es que bueno Hace como dos semanas Fui al médico Porque Martina Se encontraba mal Tenía mucho moco Tenía un catarro Increíble Y me dijo Nada, nada Es un virus Pero es que ya llevamos Con el virus Como tres semanas Parece que no se va a acabar Nunca Ahora mismo Estoy Ahora mismo Esto es una locura ¿Estás comida? ¿Estás comida? ¿Estás comida? ¿Estás comida? Bueno Bueno Cuchufletillas Ya estamos en casa Ya nos vamos a ir a dormir Le hemos dado Una pequeñita ducha A Martina Porque se había vomitado En el trayecto De casa al hospital Y luego allí en el hospital También había vomitado Otras dos veces Entonces Bueno Le hemos dado Un bañito No quiere cenar Así que no la vamos a obligar Nos ha dicho el médico Que no la obliguemos Que la Vayamos dando suero O bebidas azucaradas Pues Cada cierto tiempo Como el suero de naranja Le gusta Pues es lo que le vamos a ir dando Así que Nada Siento mis tintas de verdad Pero yo también estoy constipada No tengo ya cara para nada Porque solo a una y media de la mañana Estoy Súper Súper Reventada Déjala Que no está haciendo nada Y nada Pues eso Parece un virus Me ha comentado Pues eso Que como Martina No ha ido a guardería Ahora el primer año del colegio Seguramente coja Todos los virus Que lleven los niños Y que bueno Probablemente ahora Se esté inmunizando Así que Eso es bueno Porque ya más adelante Pues no No estará Resfriada Tan a menudo Pero sí que Es que llevamos un mes Con chufletillas Y es que parece que No se van a acabar Los resfriados Nunca Que vamos a estar resfriados Para siempre Es horroroso Yo no sé si alguna mamá Por aquí Se siente identificada Con esta situación Pero Martina Que no ha sido una niña De ponerse mala Nunca Que Ha sido Ahora de golpe Ponerse mala Todo este mes Y coger Absolutamente todo Y en el médico Lo que le han hecho Ha sido pincharle En el dedito gordo Para ver como tenía La glucosa Tenía la glucosa baja Pero como han dicho Que es totalmente normal Ya que estaba un poquito Con signos de deshidratación Porque había vomitado Muchas veces Le dabas agua Y vomitaba Le dabas líquidos Y vomitaba Le dabas olidos Y vomitaba Y era Pues es normal Que llegase un poquito deshidratada Y con la glucosa Un poquito baja Le han dado allí Una medicina Que la verdad Es que mirad La verdad Está bastante más animadita Está jugando con Mía Y Y Súper bien Porque Ha sido un jarabe Que se ha tomado Tenía que estar media hora Sin tomar absolutamente nada Y luego Le hemos ido dando Cada dos por tres El suero El suero ni nada Súper bien Así que Nos han mandado para casa Porque claro Si seguía vomitando Y vomitando Se tenía que quedar en el hospital Así que ya Vale cariño No nos podemos agitar Tampoco mucho Vale Vale Pero no nos podemos agitar mucho Vale A ver si vamos a vomitar Y nada Pues eso Que me voy a despedir Que muchísimas gracias También de corazón A todas las cuchas metillas Que nos habéis mandado Unos mensajes de cariño De Subido una fotito Bueno en Instagram Ni en Facebook Que había subido una fotito Diciendo que Martín estaba malita Y que probablemente El miércoles no hubiese vídeo O si lo Ahí era más tarde Nos habéis mandado Un montón de mensajes de cariño Y Súper agradecido De verdad Porque Es que sois las mejores Nada Mándaros Un beso gigante Y nos vemos en el próximo vídeo Que no sé cuándo será Pero nos vemos en el próximo vídeo Os quiero Un besito Chao Un besito Gracias por ver el video.